Hola amigos de YouTube, bueno vengo a avisarles que la compi termina el martes de la semana que viene, o sea, hoy en mi país, claro, hoy es, hoy en mi país, cámara, así, hoy en mi país es martes, sí, porque hay muchos que son de México, Parú, ¿verdad? Bueno, ahora estaba mostrando mi ojo, pero vieron que tengo dos ojo, bueno pues, solo tendrán que dibujar este con su primera PFF y con su ojo, ustedes en poni, ah, ustedes en poni, este no, bueno, ahora lo estoy juntando, lo voy a terminar de juntar, ahora estoy grabando sin la funda que tengo, porque me molestaba y no podía grabar bien, ajo, le pasa la funda, bueno, como verán, soy un alicornio, y ese, ese alicornio tiene piel rosa, cuernos rosa, en la colita rosa, no estoy grabando con ninguna aplicación porque no tenía ganas, le pongo tapita de esta, ay, se me cae en la tablet, bueno, amarillo, 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 ay, se me funda, ay, se me funda, marillo, ay, se me cae en esta cosa, ay, siempre mirá, Movie stick, Thanks for taking the Wendrán nuevas colas para panales de ellos y los yentes a abran que la corona Fuck Out oxylike Las alas amarillas, el ojo amarillo y el animal amarillo, a Century my princess Que le pasa a esta cosa gelen Ehh, oye, me lo explica Espero que tenga sonido esto Bueno Y lo demás Y lo demás es Todo violeta excepto el moño Espero que vean completo este video Please Y espero que dure lo suficiente No tengo mucho espacio Tengo que borrar algunas cosas ¿Por qué cuando